Problemas en la convocatoria y falta de información no permitieron que en Cartago se realizara el taller de políticas públicas de género dirigido a la comunidad LGTBI. El evento será reprogramado. Pero nosotros queremos denunciar que faltó una mejor articulación entre la gobernación y la administración municipal para que este evento tuviera un mejor éxito. A raíz de eso pues tomamos la decisión de que lo mejor era reprogramarlo. Reclaman porque sus programas se han tenido en cuenta en el Consejo Municipal Territorial de Planeación. El sector no tiene un delegado, un representante y simplemente nos metieron para que nos representara la consejera delegada de mujeres y grupos minoritarios. Lo que a nosotros nos parece un hecho totalmente discriminatorio porque cómo se va a pretender que esta persona represente nuestros intereses. Cuando los que realmente conocemos de nuestras necesidades, de nuestras problemáticas y de nuestros proyectos somos nosotros mismos los integrantes de nuestra comunidad. A pesar de las campañas en favor de sus derechos, señalan que aún se presentan muchas formas de discriminación. En la sociedad hemos visto muchas ocasiones que se genera total discriminación hacia nuestros derechos. Tenemos casos registrados en centros comerciales, en lugares de trabajo, en los parques, donde por ejemplo no podemos expresar libremente nuestras expresiones afectivas con nuestra pareja. Centros comerciales donde retiran a los miembros de la comunidad LGTBI simplemente porque van con su pareja cogidos de la mano y se limitan a decir que estamos haciendo algo totalmente inmoral, algo desagradable. Pero yo quisiera hacer una observación, hago una pregunta, ¿qué es más inmoral y más desagradable? ¿El que dos personas del mismo sexo, hombre con hombre o mujer con mujer, tengan afectividad y expresen todo su amor? ¿O no sería más desagradable e inmoral, por ejemplo, tener hombres violadores de mujeres o los famosos pederastas que violan niños?